México no es colonia de ningún país, reiteró Andrés Manuel López Obrador en un discurso desde Sonora. Y es que en una clara alusión a los recientes diferendos con Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no olviden que México es un país libre, independiente y soberano. No es colonia de ningún país extranjero. Asimismo, defendió a los migrantes que se ganan la vida en aquella nación y demandó que no se construyan muros, que tampoco se militarice la frontera y menos aún que se den maltratos a los connacionales. Las remesas, lo que envían los migrantes a sus familiares, ya es la principal fuente de ingresos del país. Son 65 mil millones de dólares y todo eso va abajo y es lo que reactiva la economía. Un aplauso para los migrantes. Por eso los vamos a defender siempre, les guste o no los guste. No queremos muros ni queremos militarización de la frontera y no queremos maltrato a nuestros paisanos. Y que no olviden que México es un país libre, independiente y soberano. No es colonia de ningún país extranjero. Pero bueno, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador da este discurso acerca de los connacionales en los Estados Unidos, en México la cosa es distinta. La migración es un problema que va en aumento y con las nuevas oportunidades anunciadas por parte del gobierno de México y de Estados Unidos esta semana, la realidad es que el número de migrantes continuará en aumento. Es por eso que la preocupación de muchos activistas y también de la iglesia, quien denuncia secuestros de migrantes en la frontera sur. La iglesia católica denuncia el secuestro de migrantes que salen en caravanas o en grupos pequeños desde Tapachula. El sacerdote de la parroquia de San Andrés Apóstol de Ciudad Hidalgo dio a conocer que en días pasados un grupo de 150 migrantes salió desde la frontera sur de nuestro país, pero fue interceptado por hombres que iban en motocicletas, quienes los rodearon para subirlos a camionetas. El día de los hechos salieron tres caravanas, una de 300 personas, la segunda de 180 y la última de 150 migrantes, que supuestamente habrían sido los que fueron rodeados para que posteriormente llegaran camionetas y se llevaran a varios. Hasta el momento no saben a cuántas personas en situación de movilidad han secuestrado, pero lo que piden es al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que haga algo para revertir esta situación. Lamentablemente, con el anuncio que ha hecho Estados Unidos y México esta semana sobre las solicitudes de asilo a través de CBP-1 desde la frontera sur de México, estos hechos ocurrirán con más frecuencia, pues la cantidad de migrantes que llegará a la frontera sur con esta nueva oportunidad será algo nunca antes visto, saturando por completo al sur de México y dando oportunidades a las redes de tráfico de migrantes y al crimen organizado de seguir ganando millones de dólares gracias a la migración irregular. ¿Pero tú qué opinas acerca de este tema? La Iglesia Católica pide al Instituto Nacional de Migración y a todos los niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, brindar seguridad a todas las personas en situación de movilidad que se encuentran dentro de nuestro país. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!